Vení Iván, a ver mi hermano Iván, aplausos para Poche, para Iván Que vuelvan a Rogelio Bueno, bien Y bueno, y encima El teba dice más o menos Así Siento que nos ayudan Siento que nos ayudan Y siento que va a que te volvamos Y si te la pide por qué pasar No hay barrio Mas quedarnos más y 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